Pues una música delicada, deliciosa, pero con fuerza, para recibir a mujeres delicadas, deliciosas y con fuerza. Isabel La Huerta, muy buenos días. Buenos días, Maite. Otro viernes más aquí. Isabel La Huerta, tesorera de árabe. Bueno, una música... Especial. Porque los viernes son especiales. Son muy especiales. Isabel La Huerta, que se ha cortado el pelo. Y sepan los oyentes, porque Isabel La Huerta, como todas las mujeres harán, tiene muchos fans en las redes sociales. Es algo que no le descubro porque ella muy bien sabe. Pero los oyentes, que están pendientes a partir de las 3 de la tarde aproximadamente, cuando nosotros colgamos las imágenes de lo sucedido en este programa, pues verán los oyentes esta tarde que Isabel La Huerta se ha cortado el pelo. De vez en cuando hay que darse un capricho, ¿verdad? Sí. Y cambiar un poco. A mí me cuesta mucho cambiar, ¿eh? La verdad que yo soy de... Y sobre todo en cuestiones de pelo me cuesta. Pero bueno, hay que apostar por nuevos cambios, por algo que te haga sentir más cómoda. Y luego también hay que innovar, aunque luego tampoco quiero decir que ha hecho un corte extraño, que es una melena corta y punto. Pero para mí es un riesgo, o sea, imagínate lo convencional que soy yo para el pelo. Porque mis cuatro pelos están muy bien manejados. Sin duda donde sigue, para más. Los oyentes entenderán que estamos hablando de un corte de pelo, entenderán que estamos hablando de inteligencia emocional y que estamos hablando de regalarse a uno mismo en la vida, regalarse momentos, instantes deliciosos, porque hay que disfrutar de la vida, Isabel. Exacto, eso siempre. Eso siempre. Y además hay que buscar en cada cosa que hagas que te satisfaga. Yo para hacerme este corte de pelo me fui hasta Arnedo porque me recomendaron una peluquería tremenda. Y este corte me lo podría haber hecho yo misma. O sea, es que realmente es un corte cuadrado sin más y ningún problema. Pero bueno, me hizo ilusión encontrar esa aliciente, ¿no? De hacerte 150 mil cortes para que al final te hagan el corte que vamos, que me lo... Vamos, cualquiera de vosotros me lo podríais haber cortado. La próxima vez me dejo pasar por un poco. Estás guapa, estás guapa. Vamos a ver, vamos a hacer un parón aquí. Vamos a ver. Miriam Monterde, muy buenos días. Muy buenas tardes. Miriam Monterde, vicepresidenta de ACI. Claro, yo hablaba del capricho de momento y no sabía yo que eran 150 kilómetros para irse a cortar. Pero me parece maravilloso. Esto es maravilloso. Es doblemente maravilloso. Hacemos territorio rural. Es para pasar un sábado un poco... ¿Y cómo se te ocurrió? Porque es curioso. Porque tengo una persona conocida que me recomendó la peluquería. Me la puso tan buena, tan buena, que claro, yo iba esperando algo especial y realmente cuando salí dije, pues esto es más de lo mismo. Pero bueno, mereció la pena. Pues sí, merecía la pena. Estás guapa. Descubres gente distinta. Exacto. Una persona, por cierto, un peluquero que tiene mucho talento. Lo que pasa conmigo no lo digo a hacer lo tanto de nuevo. Pero igual comento el error de volver y tener una segunda oportunidad. Pero bueno. Es maravilloso. Desde luego, no me viene La Rioja. O sea que... Se lo mandaremos, se lo mandaremos. Ya se ha hablado muy bien. Lo escuchan perfectamente porque cada día tenemos más oyentes. Y aprovecho para dar las gracias. Cada día tenemos más oyentes en Navarra, en La Rioja. Y un beso especialmente, envío un beso muy grande a todos nuestros oyentes de Iberoamérica y a todos nuestros oyentes de Miami. Porque tenemos muchísimos oyentes que a través de Internet y de los podcasts que nosotros colgamos diariamente del programa, pero de cambio de horario, nos escuchan. Y un beso muy grande a todos ellos por su fideicidad. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Y una oyente de Nueva York que cada poquitos meses nos envía una estatua de la libertad. Que ya tenemos decorada toda la casa con estatuas de la libertad de todos los tamaños que nos encanta. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, y qué lujo de mañana. Ana González, muy buenos días. Buenos días, Maite, Isabel, Miriam, buenos días. Bueno, qué lujo. Ana, Ana de calidad. Pues sí, porque yo lo valgo. Exactamente. Porque yo lo valgo y porque de eso va mi empresa en este caso. Bueno, hablaremos Ana de calidad. Es nuestra invitada en el espacio Arame de esa mañana de viernes. Ana González, creadora, gerente, esencia de esta Ana de calidad. Para que los oyentes, hablaremos dentro de un ratito sobre esta empresa, sobre esta emprendedora. Pero para que los oyentes vayan entrando en la harina, Ana de calidad, ¿a qué se dedica? Se dedica a dar formación en atención al cliente. Ofrecer a las empresas una base en las técnicas de atención al cliente, de atención al público. Qué importante es que te atiendan bien, qué importante no ser excesivamente pesado, no ser excesivamente lejano. Bueno, qué importante todo esto, Ana. Se tiene en cuenta la empresa, se ha tenido en cuenta siempre. Bueno, yo creo que hay empresas que sí, que lo tienen muy en cuenta, que se implican muchísimo, que forman muy bien a sus empleados en este tema. Y que los resultados los obtienen precisamente por eso, porque sus empleados están bien formados en estas técnicas. Pero hay empresas que no, que descuidan muchísimo de qué manera sus empleados atienden a la gente. Y eso se nota mucho, se nota mucho. Antes hablaba Isabel de la que la recomendaron esta peluquería. Luego la experiencia tuya ya puede variar, pero esto es tan importante, de que alguien te recomiende tu empresa, tu establecimiento. Eso significa que haces bien las cosas, por lo menos. Y alguien te publicita y te lo reconocen. Y una empresa que no trate bien a la gente, de entrada, no obtiene este resultado de que a la gente hable, oye, pues es a tal sitio que no, esto no se consigue. Pues hablaremos de atención al cliente, hablaremos de todas esas herramientas, que son más sencillas de lo que creemos, pero siempre un profesional que se dedique a la formación en la atención del cliente nos va a guiar y nos va a decir cómo atender perfectamente a las personas que se acercan a nosotros. Hablaremos con Ana de Calidad, hablaremos con Ana González, creadora, emprendedora, fundadora esencia de esta empresa. Pero antes, señoras, fíjense. Ayer, en el Paralynfo de la Universidad de Zaragoza, tenía el gusto y doy las gracias a los organizadores del encuentro de la Jornada Internacional de Emprendimiento y Empoderamiento Femenino por haber contado conmigo para conducir ese acto. Porque, doy las gracias porque aprendí muchísimo de todas las mujeres que allí estuvieron, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hablando a, bueno, a profesores, a estudiantes, a empresarias, a empresarios, a instituciones, hablando de su experiencia como mujeres en el mundo de la empresa y en el mundo de la dirección. Y ayer, una de esas mujeres que nos dejó absolutamente impactados a todos, fue la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba. Ella habló de su experiencia en política. Previamente, un Lázaro, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, había impartido su ponencia hablando de la mujer en la política, de la historia de la mujer en la política. Y Violeta Barba, presidenta de las Cortes de Aragón, insisto, habló de su experiencia personal. Hay que ser muy valiente para, en cualquier foro, hablar de tu vivencia personal. Violeta comentó que cuando ella comenzó a hacerse más pública en la política, tuvo, bueno, pues tuvo su ruptura, tuvo una ruptura con el que entonces era su novio. Porque él no entendía y no le gustaba que su pareja, en este caso Violeta Barba, pues apareciese en los medios de comunicación y se estuviese haciendo más grande. Y yo pregunto, pero ¿cómo es posible que cuando dices que amas a alguien, no apoyes lo que está haciendo Isabel? Bueno, un beso muy grande y un abrazo a Violeta Barba porque estuvo extraordinario. Y contar esto en un foro de estas características es toda una enseñanza para todas las mujeres. Un abrazo muy fuerte. Sí, bueno, yo personalmente conozco a Violeta, conozco a su madre, porque realmente ella al venir de la rama de abogacía especializada en el ámbito laboral, pues me ha tocado incluso mediar en muchos conflictos en los que ella ha participado, ¿no? Como defensora de alguna de las partes que terminan en el conflicto. Y a Violeta, ya digo, la conozco mucho y a Ruth también Vallejo. Ayer incluso estuve con ella, porque... Ruth Vallejo, exactamente, no Ruth Nataro. Sí, Ruth Vallejo. También estuvimos en otro foro del Sama y también estuvo presente. Quiero decir, mujeres, bandera, mujeres que han ido un poco en un contra de la corriente, ¿no? Estipulada, pero ya llevan trabajando tiempo y tiempo. A lo mejor Violeta no tanto porque es más joven, pero su madre, desde luego, sí que ha abierto un camino defendiendo a las mujeres y sobre todo demostrando también que como profesional puede ser muy líder y en el aspecto más femenino que tenemos, ¿no? Que es el desarrollar tu actividad con esa ternura, esa especialidad que tenemos las mujeres y que tenemos que sacar adelante. Pero a mí, esta experiencia que contó Violeta, me parece no solamente una manera de poner, no sé, transparencia en el mundo empresarial y dar a conocer las intimidades de cada persona, ¿no? Qué es lo que tienes que pasar, qué es a lo que tienes que renunciar y lo que tienes que desechar por conseguir creer y alcanzar tus metas. Y al final es una meta profesional como la puede tener cualquier otra persona. Un hombre a veces no se ha identificado o no se ha separado ese lado profesional del personal porque realmente la mujer siempre un poco ha estado a su lado. Pero sí que es verdad que una mujer cuando apuesta por encima de todo, por desarrollar su profesión hasta lo máximo que pueda, siempre, casi siempre, casi siempre acarrea en su vida personal fracasos, fracasos o rupturas. Porque es muy difícil de que, primero, un hombre acepte que una mujer le supera. Eso es algo que un hombre le lleva muy mal. Es decir, es verdad, las mujeres cada vez que estamos más preparadas es más difícil encontrar un hombre que te entienda y que tengas a tu lado y que te potencie, te apoye, te respalde, te anime. Porque realmente lo que al final un hombre en teoría o en términos generales lo que quiere es que, bueno, pues que cuando llegue a casa estés en casa y que si tiene comida preparada, pues mejor. Y si encima no le das problemas en cuanto a que puede haber un riesgo de que puedas conocer a demasiada gente y vulnera esa inseguridad a veces masculina, pues también le da más seguridad porque es en caso cuanto más tiempo mejor. Pero fíjese que era su error porque cuando el amor de verdad es amor, lleva en piecita la admiración, el respeto, la lealtad, el apoyo. Miriam, ¿no? Miriam asentía lo que decía Isabel. Yo asentía, pero es cierto, en un principio puede ser una admiración, un respeto, una valoración hacia la pareja, increíble lo que acabas de decir, pero son los comienzos de ese amor, de ese enamoramiento, pero cuando ya se lleva cierto tiempo y la persona que tienes al lado ve lo que dice un poco Isabel, que conoces a más gente que él, que te valoran más, que sales más en los medios de comunicación, que puedes, no tampoco sobrepasarle, pero realmente está por encima de lo que él, igual los canones que él tiene, de lo que dices tú, de llegar a casa, de cuidar a los críos, de hacer la comida y que estés siempre en casa y que no le vayas con problemas. Entonces, es así, es que es la realidad. Hay un hecho, que no sé si lo habéis notado vosotras, pero yo me fijo muchísimo, la mayor parte de las mujeres que triunfan cuando comparten su vida con un hombre de manera estable, siempre tienen que estar justificando ante los demás y ante él, que esa persona que tiene a su lado tiene un potencial tremendo y lo tienen que ensalzar delante del ámbito social, no en el que se encuentran. ¿Por qué? Porque si no el hombre, pues a lo mejor se va quedando más pequeño. Y la mujer tiene que tener esa habilidad para luego hacer que el papel de su pareja no se sienta desvalorado o mermado, ¿no? Hay que cambiar como el chip en casa, delante de él, y cambiar tu fuerza y tu poder y tu, pues en realidad, la dirección o la presidencia o lo que quieras fuera de esa casa. Entonces, mantener esa doble vida es difícil, porque tienes que mantener tu vida personal estable, que tienes que dar una imagen, pues de igualdad con él y después una imagen mucho más superior, porque en realidad lo eres, fuera de casa. Ana González, bueno, a mí me pareció de verdad impresionante el testimonio, además lo contó. Llegó un momento que incluso Violeta se emocionó, porque claro, quieres decir, dejas a una persona, pero hay dolor porque quieres a esa persona, no la dejas por dejarla. Ana, ¿esto sigue ocurriendo? ¿A Ana le ha ocurrido esto? A ver, ¿cómo te explico? No, realmente yo he tenido una suerte inmensa con mis parejas, lo que sí es verdad que a nivel personal, una vez que emprendes una decisión importante en tu vida, tienes que hacer renuncias. Yo particularmente he renunciado, por ejemplo, a los hijos. Y claro, tienes que hacer renuncias importantes. Pero en cuestión de pareja, no. Y me gustaría que cada vez fuese menos. Necesitamos enseñar a nuestros hijos, yo que no tengo, fíjate que digo, me gustaría que lo de la igualdad fuese una realidad al 100%, porque está demostrado que una mujer es tan válida como un hombre, y que no pasa nada porque el hombre haga lo que tiene que hacer cuando la mujer no lo hace. Si hay que hacer la cena, pues se hace la cena. Y si uno sale en la prensa, pues sale en la prensa. Es que tenemos que dar ese paso ya, o sea, tenemos que conseguir que sea al 100%. Pero además es que, disculpe Ana, cuando... También es verdad, también hay que decir que también hay muchos hombres que apoyan totalmente la carrera de sus mujeres. También hay muchos hombres que las empujan incluso, sabiendo el potencial que tienen. Las animan, las empujan, lo que decía Isabel. Igual que las mujeres, generalmente hemos apoyado, empujado. Muchas de nosotras hemos dejado en un momento dado nuestra carrera por beneficiar la de nuestro compañero en ese momento. Pero también es verdad que hay muchos hombres que son capaces y son admiradores máximos de sus mujeres. También hay que defenderlo. Sí, sí, no, no. Yo he hablado de un... He apreciado cosas cuando escuchas hablar de las mujeres. Hablar a las mujeres de su pareja, delante de otras personas. Pero sí que es verdad que hay muchísimos hombres que potencian y de hecho, vamos, para mí son los hombres admirables. Para mí un hombre que tiene a una mujer a su lado y le reconoce todo el mérito que pueda tener esa persona. Y delante de otros también. Por haber realizado la importancia. Eso sí, por una cosa es que te lo diga a ti. Pero yo creo que el valor un poco es que en un foro, en una mesa, aunque sea de amigos o aunque sea de gente, le realce eso y le diga realmente a la gente lo que vale su mujer o lo que vale su pareja o su compañera. Es verdad que a nivel personal yo no puedo hablar qué me ha pasado a mí, pero sí que he visto en muchas ocasiones cómo eso se producía y la verdad que daba pena. Como decía también Ana, para mí, vamos, es que no podría estar una persona que en India no le diga. ¿Por qué no podría? Yo la gente tóxica prefiero evitarla. Ana, gente tóxica fuera. No, no, absolutamente. De todas partes. Totalmente, sí. De todas partes, la vida personal y la vida laboral y de todas partes, la vida amistosa y todo. Es que no, 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 para nada. Y hay que decírselo, por favor, controla tu mal humor o controla tu agresividad o controla esa cosa que nos está haciendo daño a todos porque la gente muchas veces no sabe hasta qué punto es tóxica. Y hay que ayudarles también a decir, bueno, si quieres comportarte, pues empezamos por las cuatro cosas básicas que hay que saber. En una ocasión solamente tengo que decir que tuve un novio que era bastante posesivo y un poco mandón. Siempre te lo tengo que decir una frase. Digo, yo no he sido una mujer que ha nacido para ser dirigida. Entonces, a partir de ahí, claro, efectivamente. Por eso tuve un novio. Tuve un novio. Se rompió el amor. Le quedó muy claro. Yo fui un poco más escatológica. Le dije, no nací para lavar calzoncillos de nadie. Se rompió el amor también, Ana. No, no, lo admitió, lo admitió ella. Ah, lo admitió, bueno. Fue muy bien. Estamos hablando del ejemplo, de la experiencia de la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ayer contó su experiencia personal, bueno, pues todo lo hermoso que le había aportado la política, pero también en el plano personal, pues la ruptura con su entonces pareja por una cuestión, bueno, pues de no entender su pareja, de no entender entonces a aquella persona que, bueno, pues que hay que admirar, respetar, ser leales y que hay que apoyar la carrera de nuestro compañero de camino porque si no, no llegamos a ningún lugar. Ay, si esto lo hubiese contado María Jesús Lorente, yo no sé qué hubiese pasado porque yo creo que lo manda en un vuelo a Grecia directamente. María Jesús, buenos días. María Jesús Lorente, presidenta de Arame, no está con nosotros esta mañana en la mesa porque está, bueno, en el aeropuerto de Zaragoza, que es un lujazo volar desde Zaragoza a cualquier punto del mundo, pero ¿cómo es que la presidenta de Arame se marcha a Grecia? ¿Pero si no había vuelos a Atenas? Pues hubo en su tiempo y los quitaron y entonces a través, con juventud, se ha vuelto a poner el vuelo y lo inauguramos, lo inauguramos en este caso después de varios años, pues vuelve a salir la primera expedición Zaragoza-Atenas. Bueno, y ahí está María Jesús Lorente, la primera expedición Zaragoza-Atenas. Tiene que plantar bandera. A veces me planteó dos viajes de evolución de, a ver, desde el aeropuerto de Zaragoza, ¿dónde pudo ir? Es maravilloso. Y esta mañana lo comentaba con María Jesús, es verdad que no sabemos la suerte que tenemos, debemos potenciar más el aeropuerto de Zaragoza, no perder tres horas para ir a Madrid o a Barcelona, no perder las dos horas de embarque, lo tenemos aquí, ¿no? Sí, sí, es buena. Fíjate que con ciertas compañías hemos ido perdiendo cada vez más, porque nos han ido quitando los habitados de Roma, de Bologna, de Malama, pero yo creo que es un aeropuerto que hay que potenciarlo, porque además es una cosa que está estratégicamente que está bien posicionada, aquí te encuentras el depósito de Navarra, de Historia, de Lerida, de Guadalajara, un aeropuerto muy cómodo, y que hasta a Bosa, de hecho, que encarga, el aeropuerto que está a Bosa, que encarga, va por el ángel de Madrid, pero del ángel de Barcelona. ¡Qué barbaridad! María Jesús ya nos contará su experiencia en Atenas. Por favor, le voy a pedir algo. Yo no sé si todavía, porque hace mucho que estuve en Atenas, pero yo no sé si todavía estarán esos señores vestidos así un poquito raros, como los que están delante del Palacio de Buckingham, en Atenas siguen estando, ¿verdad? Sí, sí, y sí que todo el mundo nos podemos hacerles muecas, criaturas, y cuando ellos están cumpliendo con su trabajo, que tienen que estar hartitos de las muecas que les hacemos todos. ¿Me hará un favor, por el amor de Dios? ¿Se hará una fotografía con estos señores y nos la envía? Muchísimas gracias. Una muchísima ilusión, más que el parterón. Oye, pero tiene... Yo te voy a pedir una cosa. A ver, tienes que ir al Museo de la Acrópolis, que es de los mejores museos que hay en el mundo. O sea, eso no te olvides, ¿eh? No, es que resulta que Atenas es la segunda vez que voy. Y entonces ya voy a ver cosas específicas. Y esta. Porque es una parte que no me dio tiempo, igual que del Nacional. O sea, que me voy también a ver de la... Sí, lo que es... Pero que solo son dos días, que no te vas a ir a tocar todo de María Jesús. Sí, que te vas a tocar todo de María Jesús. Que son cuatro días. Se coge el puente. Vale, vale, vale. Qué maravilla. Qué maravilla. María Jesús... María Jesús... Bueno, que marquen... Bueno, envidia. Entre la primera hora que hemos estado hablando de la cebolla caramelizada de Fuentes, la trenza de almudelante, ya se me ha quedado la boquita llenita de agua. Y esto de María Jesús, ya vivo sin vivir en mí como Santa Teresa. De verdad, está bien. Estamos rabiosas de envidia. Es que en Grecia se come muy bien. Sí, se come. Muy bien, muy bien. Está bien. Escucha, solo te digo una cosa. No bailes de más sol sin irte aquí, ¿eh? Exactamente. No puedo, no puedo bailar. Vas vendada todavía. Sabemos, María Jesús, estamos hablando de una cuestión, y ya dejaremos a María Jesús, que si no, no podrá embarcar en el avión. Estábamos hablando del apoyo detrás de un gran hombre y una gran mujer, y al contrario, y estábamos hablando de la experiencia que contaba ayer la presidenta de las Cortes de Aragón. Bueno, esto ocurre, desgraciadamente, menos cada vez esperemos, pero es verdad que las mujeres, aunque les cueste la ruptura, pero tienen que reivindicar a personas que las admiren, que las respeten, que sean leales con ellas. Yo creo que esta es la única manera que tú puedas vivir en pareja, absteniendo a una persona que te respete, que te admire, y tiene que ser además que la reciba. Si no, es que yo no entiendo la vida de pareja, si no es así, pero es así momentos donde uno progresa más, o hay un sacrificio mayor, porque en la corte política, o en el caso particular, pues porque tenemos que, socios empresarios, pues tenemos que viajar más, tenemos que acudir a más sitios. Bueno, tu pareja tiene que ser el final en que el buce sujeces, Y entonces, bueno, si no retiendes, con aire y no va a ir a su manera. Pista. No puede estar ni cinco minutos. Cuando tú ya te planteaste, el tema va a más. No puede ser. Me ha dado tiempo a escuchar lo de Isabel. Es verdad. Pues de ninguna de las maneras. Pues María Jesús Lorente, presidenta de Arame, feliz vuelo, feliz estancia en Atenas, y esperamos las fotografías del museo y de estos señores. Sí, no, no, que de verdad, que es un saludo de todo. Un beso María Jesús. Un beso, un buen viaje. Acuérdate de nosotras. Exacto, sí. Feliz vuelo. Un beso. Feliz vuelo. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ay, como tenemos hoy, de verdad, de verdad, tenemos los dientes hoy, que parecemos, parece que nos hemos disfrazado de Halloween. De Halloween. Un sobrinito mío dice Halloween, porque todavía no sabe decir. Hablaremos de ello también, porque los americanos nos han conquistado totalmente con esto de Halloween. Cada vez más. Los invade, los invade. Qué barbaridad. Vamos, con unos consejos estupendos, hablaremos de Ana de Calidad y seguiremos hablando de lo divino y de lo humano. Aquí, en esta tertulia, como cada viernes, con Ana de Calidad. Hablaremos de dónde estamos en esta tertulia que cierra la semana, siempre con muchísima porfa y con muchísima energía. Dentro de un poquito preguntaremos ¿una pareja de hecho o rota? Se lo hemos preguntado también al secretario político de Podemos, Aragón, a Lorien Jiménez, le hemos preguntado si continúa el amor entre Pablo Echenique y el señor Lambán, porque estamos muy interesados en saber cómo funciona esta comunidad y también hemos preguntado a un miembro del Partido Socialista, el alcalde de Almudébar, Antonio Labarta, hemos preguntado si en su partido, les han preguntado a los alcaldes socialistas de pueblos como Almudébar, si quieren más a papá o a mamá. Así que, en esta mañana, hablando de lo divino y del humano y también, por supuesto, con las mujeres árabe. Y en esta mañana, nuestra invitada especial es Ana González, directora de Ana de Calidad, formación en atención al cliente. Ana, vamos a contar a los oyentes cómo comienza Ana esta aventura de formar a las personas en atención al cliente. pues viene un poco impulsada porque me traslado de toda mi vida profesional en Cataluña, me traslado a Zaragoza y, bueno, pues quiero hacer algo diferente. Entonces, creo que, después de 30 años de profesionalidad en atención al cliente, e incluso de dar formación en este punto, pensé que era la manera o el momento de empezar a decir lo que yo tenía que decir en este caso. Y, bueno, con toda la humildad del mundo, pues creé mi empresa hace muy poco, la verdad es que soy muy novel en esto, en las empresas, pero, pero bueno, ya he tenido un par de buenas experiencias y quiero que la cosa continúe para bien. Quiero poner mi granito de arena sobre todo en los dos pilares que yo creo pues más importantes en la atención al cliente que es en la calidad y en la calidez, que son dos cosas distintas y que hay que mezclar muy bien para conseguir una perfecta atención al cliente y ahí estamos. Formación en atención al cliente, Ana de calidad, bueno, Ana de calidad y el nombre que es maravilloso. Uy, pues el nombre no solo es maravilloso sino que además proviene de un sitio maravilloso. Trabajé en una empresa durante 15 años y el nombre está dedicado a ellos. Yo trabajé como directora en el departamento de calidad de esta empresa, un grupo hotelero de Barcelona y estuve en contacto pues con más de 500 personas y todas me llamaban ¡Ay, que viene Ana de calidad! ¡Ay, que viene Ana de calidad! ¡Ana de calidad, por favor, dinos esto! ¡Ana, ayúdanos aquí! ¡Ay, la Ana de calidad, qué maja! ¡Ay, la Ana de calidad esto! Y es en agradecimiento a cómo me trataron, a este recuerdo hermoso que tengo de esta empresa y creí que este nombre me daría suerte. Bueno, qué maravilla, qué maravilla, porque además, bueno, generalmente cuando uno habla de empresas anteriores hay muchas ocasiones y esto Isabel lo sabe muy bien porque es experta en mediación que normalmente no se habla muy bien de empresas anteriores en algunos casos, ¿no? En casos muy, en un porcentaje muy alto de casos. Y sin embargo, Ana, dedica su empresa nueva a la empresa anterior. Casi, casi a la antigua, sí, es verdad. Es maravilloso. Pero como en el caso de los hombres de tu vida que me han apoyado muchísimo y me han empujado un montón, pues en mi caso de las empresas también he tenido una suerte inmensa, inmensa. La verdad es que, sobre todo en la última, pues fue maravilloso como me apoyaron tanto los jefes como los compañeros como todos. calidad y calidez son dos palabras que, bueno, que todos deberíamos aplicarnos. ¿Qué diferencia la formación de Ana de calidad en atención al cliente y qué es la diferencia de otras empresas? A ver, yo he puesto mi propia personalidad en este proyecto. He puesto mi propia visión de la atención al cliente. Pero lo que sí es verdad es que no hay fórmulas maravillosas, está todo inventado, yo no voy a decir nada nuevo, excepto que yo sí que intento hacerles entender la importancia de esta mezcla, o sea, de la calidad y la calidez. Porque la calidad es la metodología, o sea, cómo tienes que hacer las cosas, la profesionalidad. Y la calidez es la amabilidad, la simpatía, el valor humano que tú como persona aportas a esa profesión. Y creo que si lo desligamos no obtenemos, no hacemos el trabajo bien. Y yo, mi curso, que lo he dividido en cinco fases, pues habla eso precisamente, de estas fases en la atención al cliente. Vamos con esas fases, Ana, si le parece. Porque yo sé que me encanta este marco de páginas. ¿Qué te diría? Te lo traigo de regalo. Qué cosa más delicada, de verdad. Educación exquisita en la atención al cliente. La educación, qué importante. Sí, la educación es que, es verdad, es empezar diciendo buenos días, es empezar diciendo hola, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué desea? No sé, es lo mínimo, la base. Pero, ¿y esto no se hace? No, no se hace. Es que ni te ven. En muchísimas empresas entras y ni te ven. Qué barbaridad. Sí, es así. Qué barbaridad. Miriam sonreía, ¿verdad? Es que es verdad, sí, la educación es la base de todo, o sea, es principal. En eso ahora, es verdad que ahora un poco, no sé si estás de acuerdo, estamos cambiando, porque ahora se lleva mucho las técnicas estas americanas de que tenga un buen día, que le vaya bien. Ahora últimamente, o es igual mi sector un poquito, pero sí que es cierto que ahora la gente está como más amable y hasta en atención al cliente de Vodafone o de las compañías estas que te están llamando. A mí últimamente, siempre que tenga un buen día, que le vaya bien, le necesito, están como más amables. No sé si han ido a tus cursos o como aunque... No, no. No he tenido esa suerte. No has tenido. No, no, no. Pero sí que es verdad, volviendo, ¿verdad, Ana, que es verdad que este, buenos días, un buen día, ¿cómo estás? Esto es base de atención, de la vida, por supuesto, pero de atención al cliente, seguro. Sí, 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 y yo, bueno, a ver, no sé, las grandes compañías supongo que tienen métodos muy estandarizados de cómo atender a los clientes, pero sobre todo en el pequeño comercio y en el comercio de proximidad, en esos bares, restaurantes, incluso hoteles, que no, que no, que es que no tienen la consideración, no piensan en el cliente. Es como, no sé, es que hay millones de ejemplos. Entras en una zapatería y te tienes que esperar a que la dependienta atienda a la persona que está atendiendo, si eso me parece muy bien, pero tú has entrado en un sitio. Lo lógico es que te salude primero o te haga una seña diciendo que te he visto y luego siga atendiendo a la persona que estaba. Exactamente. Más, Ana, cinco conceptos en los que se basan estos cursos, educación, ¿qué más? Sí, bueno, hablamos un poco también de la responsabilidad de un empleado en la empresa. O sea, una empresa te contrata y tú tienes que tener unos ciertos valores para con esta empresa. El valor de la lealtad, el valor de la honestidad, el valor del respeto a sus filosofías, tienes que respetarlas y ponerlas en práctica. O sea, no vale con decir es que por lo que me pagan no me voy a esforzar mucho. Es que esto no es. Esto no es las reglas del juego. Otra de mis, bueno, de mis fases o de estas pequeñas píldoras que doy en el curso es la correcta metodología de atención al cliente. El antes, el durante y el después. Es que es todo un mundo. Desde la imagen personal que tienes que tener delante de un cliente. Desde el tono de tu voz. Desde las formas en que tú tienes que ser lo más rápido posible. Porque hay sitios donde tienes que atender mucha gente en muy poco tiempo. Técnicas, pues de, pues, sobre todo la escucha. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y lo vais a, lo vais a, me vais a dar la razón. Tú vas a un bar. Oiga, necesito, quiero un cortado o corto de café con sacarina y con la leche templada. A mí que me decís cuando he recibido eso, lo que habéis pedido. Un cortado normal. Un cortado normal o te poner azúcar o la leche está ardiendo o yo qué sé. Pero nunca te traen básicamente lo que pides porque no te escuchan. Básicamente porque no te escuchan. Entonces esta parte también es muy importante. Luego, pues hablamos del trabajo en equipo. Esto también es vital en una atención al cliente. Porque no vale que tú seas muy simpática si tú, compañero, compañera, es antipático. Todo tu esfuerzo ha quedado en nada frente a esta persona que no se está esforzando para nada en tener la misma sintonía. Por poner un ejemplo pequeñito, que los hay más graves. Luego, eso, la motivación. Hablo de motivación. Es importante saber por qué se hacen las cosas, para qué se hacen, cuál es el motivo y sobre todo la pasión que tienes que dejar en tu trabajo, sea cual sea. Pues esta es parte, solamente parte, ¿verdad? Una cincelada de la formación que ustedes pueden obtener si llaman directamente a Ana González y, bueno, pues le dicen oiga, que es que en mi empresa necesitamos formación en atención al cliente porque aquí está ocurriendo algo. No vendemos tanto como nosotros creíamos porque en el momento en el que esa atención al cliente es de calidad y tiene calidad mejora la venta seguro, Ana. Segurísimo. Por lo que antes le decía, porque hablan de ti. Ay, qué bien me trataron aquí, o qué bien están aquí, o qué bien me han dicho. Es que es matemático, es beneficioso para la empresa 100%. Porque no solo es el producto, es cómo te lo venden. Entonces es básico. Y sabe el carrozón que tiene, Ana. Es verdad, pero yo creo que además es un lema que tendríamos que llevar a la máxima expresión, pero en todos los aspectos de nuestra vida. Porque yo creo que si fue una formación, no solamente cuando estás dentro de una empresa para desarrollar el trabajo dentro de esa empresa, porque efectivamente sí que hay pautas, canales y perfeccionamientos que desarrollar según el ámbito laboral que desarrollas en la actividad. Pero sí que es cierto que luego en la vida personal, vamos, yo quiero transmitir a la gente con la que me encuentro día a día una expresión de felicidad y me esfuerzo por sacar una sonrisa cuando me dirija a una persona. Le intento, a veces me puedo equivocar porque si llevo un día muy malo, me voy a tener una sonrisa porque me podrás salir de una cara más seca. Pero lo intento, intento que en el día a día yo disfrute con la relación que tengo con las personas y que las personas también, por lo menos, no tengan ninguna queja respecto a mí. Sea un cliente, sea un colaborador o sea una persona que me encuentro por la calle o un compañero. Pero ese lema que puede partir de una formación anterior al inicio de la entrada en una empresa, tendríamos que tener todos una preparación hecha desde antemano. Eso partiría, como decía también Miriam, de la educación inicial y de esos años en los que te preparan para salir al mercado laboral. Pero es esencial. Es esencial. Y lo que tú decías, la motivación, por supuesto. ¿Cuánta gente es eso que va a trabajar y es como si tuviera que cumplir con unas horas y simplemente de la manera que lo haga le va a dar igual? Pues no, señores, que estamos aquí para hacer un trabajo bien hecho. No solamente para estar calentando un sillón o para estar haciendo cumpleaños de trabajo. El compromiso con la empresa siempre es fundamental, importantísimo, pero sobre todo también para sentirnos bien con nosotros mismos porque si no las horas se pueden hacer eternas, eternas, eternas. Pues ya saben, Ana González, Ana, de calidad, formación en atención al cliente, ¿dónde encuentran a Ana de calidad, Ana? Pues se encuentran en el teléfono, si no sé si puedo darlo, sí, 666-806-721 y en la página web www.anadecalidad.es y también tengo una dirección de correo electrónico que es info arroba anadecalidad.es Muchas gracias. Ahí pueden encontrar a Ana de calidad y les aseguro que calidad y calidez arraudales no le faltan. Y Rasmia también. Ay, que yo las veo vestidas de Halloween, que diría mi sobrino. A Miriam, a Miriam Monter, vicepresidenta de Arame, la veo vestida de Halloween, seguro. No, voy a ir con el sobrino que ella ha vestido de vampiro, que es un sueño este año, pero llevaré chucherías. En mi casa hay Halloween, no sé, en mi casa truco o trato truco o trato y vienen muchísimos niños. Es algo muy curioso. Mi portero se viste, deja Halloween y pasa por todos los portales y por todas las casas. Miriam, vamos a ver, que me quito. Sí, sí. Yo no puedo. Vamos, Miriam, Miriam. Porque lo digo de verdad. Es que el portero lo hace y hay un cartel en el portal de mi casa que encima tienes que tener los caramelos preparados y todo. Y ahí, pues, un señor que siempre da nueces, otro señor que da moneditas pequeñas para los niños, el otro de Magdalena. Pero bueno, este señor es de Orlando o de Houston. Y cada año se busca un disfraz. Generalmente es muy tétrico Freddy Krueger, esto, o sea, sí que da miedo y todo, pero los niños vienen emocionados. Qué maravilla, acompaña a los niños. Sí, desde mi casa vivo en un tío, o sea, tiene 15 plantas y va desde el 15 hacia abajo pasando por todas las casas. Con los niños. Y los títulos de Freddy Krueger. Sí, este año me ha dicho que de zombie. Me lo ha dicho hasta mañana. Menos mal que se lo ha dicho a Miriam y así ya no se asustó. Así no me asusto. Sí, pero también se lo diría a mi sobrino para que no se asuste también. Pero, y, María González, esto de Halloween, yo a Ana también la veo vestida yo de Halloween. Uy, pues no. Pues absoluto. No, no, no. Esto de Halloween es un... No, a ver, yo estoy, por supuesto, a favor de todas las fiestas, cuanto más fiestas, más feliz. O sea, sí, porque hay que renunciar a pasarlo bien durante un rato. Claro. No, pero no es lo mío, la verdad. Los disfraces no son lo mío y tampoco me gusta mucho eso de, no sé, de tener la noche en los muertos y estas cosas, pues... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me dan buen ruido? Y, bueno, Isabel La Fuente, que es tan amiga de, de, de Isabel La Huerta, que es tan... Bueno, Isabel La Fuente, un beso muy grande, una buena amiga que marchó hace aproximadamente un año. Isabel La Huerta, usted que es tan amiga de los disfraces y de las pinturas, ¿esto de Halloween le anima o no le anima? ¿O es como muy americano? Pues mira, me encanta disfrazarme, participo en cualquier evento que pueda, no sé, traer un rato de alegría, pero sí que es verdad que nunca me ha motivado el hecho de disfrazarme en Halloween. No lo he hecho nunca, no lo he hecho nunca, aparte que no me gusta cómo se pinta, que parecen muchos. Es que no me ha asuntado un arte, ¿eh? Sí, sí, no, no son artísticos. Impresionante. Pues este mundo gótico no... No te veo, no te veo, no te encaja. Vamos a ver, Miriam Monter, ella que es especialista en arte, ¿hay arte en estos disfraces? ¿En el del portero, por ejemplo, de su casa? Claro que no se escucha. A ver, pues arte, arte, hombre, hay gente que es cierto que se pinta las caras y que va a sitios donde los pintan, pues no te digo, pero no, arte no hay, o sea, es pues un poco un disfraz, es que es puramente un disfraz, una fachada que te pones y el que se pinte mejor o peor o el que lleve el disfraz de mejor calidad o no, pero no, o sea, o sea, que estamos en plan los tres. Si hay un disfraz, todo el paso el de bruja, ese es el más chulo, ese sí, pero nada de vampiro, bueno o mala, 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 malísima, con la nariz. El hijo mala, el hijo mala. ¿Alguna vez recuerdan, Miriam, Ana o Isabel, recuerdan haberse disfrazado de brujas, de zombies, por obligación, del colegio, del centro escolar Miriam, que lo recuerdan, hay además que hay que cargarme. Sí, me lo gustaron, es que a mí no me gustará nada disfrutarme. ¿Y qué ocurrió? Pues no, me disfracé de obrera de la construcción porque era genial el disfraz, porque era un mono azul, súper grande, que debajo iba vestida y en cuanto acabó me lo quité. Y un bocadillo de papel de plata, este era todo mi disfraz. Ese fue todo el disfraz. no me gusta nada. Yo para Halloween no, pero para las fiestas del pueblo sí que había un concurso de disfraces que recordaba haber ganado uno vestida de robot y que lo hice con cajas de cartón y se abrían unas lucecitas que parecía que yo qué sé, maravilloso y sí, sí, pero es lo único que he hecho creo en mi vida. Yo sí que me disfrazaba muchas veces, pero una vez en concreto nos fuimos de Carnaval a Jaca y teníamos un apartamento y entonces nos disfrazamos mi pareja y yo en el garaje. Él iba de troblodita y un trozo de piel de leopardo en invierno que frío en Jaca. Y llegamos a casa que estaba más familia y viva de años 20 y cuando salimos por Jaca resulta que me han cambiado el fin de semana de los cargadores y me han traspasado a otro fin de semana y fuimos otra noche vestidos de otro rodita yo de años 20 paseándonos por toda y el resto de Jaca vestidos normal de la época y se han equivocado de fecha pero oye mantenimos el tipo hasta el final no, no, no en esos casos fuerte, fuerte fue muy divertido porque hay un trocito que va de eso y pasan cosas así en esos momentos lo mejor es diciendo no, los que os habéis equivocado sois vosotros nosotros estamos perfectamente aquí y salen la vuelta que momentos nos regalan y salen la vuelta tesorera tesorera de Arame muchísimas gracias buen fin de semana muchísimas gracias por otro viernes más en tu compañía un viernes extraordinario como siempre Miriam Montade muchísimas gracias por hacer tan extraordinarios también estos viernes y vicepresidenta de Arame y gerente de Arte por Cuatro muchísimas gracias a ponerse a seguir poniendo ¿tú te vas a disfrazar o no? porque aquí nos estás preguntando mucho no queda tiempo no queda tiempo Arte por tres Ana González gerente de Ana de Calidad muchísimas gracias ha sido un placer conocerla no, el placer ha sido mío gracias por la oportunidad y ha sido un placer estar con vosotras muchísimas gracias a ti Maite a vosotras gracias Terela gracias feliz fin de semana a todos muchísimas gracias fíjense cuando el amor es puro lleva implícita la admiración el respeto y la lealtad máxima de ahí que detrás de un gran hombre o mujer siempre habrá otro más grande y generoso que anime y sea inmensamente feliz con los logros que alcanza su pareja no conozco otra razón para amar que amarte Iris de Campos en la producción Pilar Santo en la realización les habló Maite Salvador por favor sean felices gracias gracias Gracias.